Música Entre pasarelas, coreografías, muestras culinarias y un gran número de asistentes se llevó a cabo el pasado viernes 23 de noviembre la Expo 15 y Expo Boda en Chilpancingo. El evento convocado por la agencia de modelos y chambelanes Mickey Deans reunió a más de 10 firmas representativas de la ciudad todas ellas dedicadas a satisfacer las necesidades de quinceañeras y parejas próximas a casarse. Sobre el escenario cada expositor presentó lo mejor de su repertorio ante un recinto abarrotado donde lo más destacado fueron los videos, las pasarelas de vestidos de novia, quinceañeras y traje para chambelanes así como pasteles y platillos preparados en el momento todo esto para dar a conocer los servicios que cada uno de los stands presentes ofrecieron durante todo el día. ¡Gracias! ¡Gracias! Descuentos y regalos también se hicieron presentes para el público que participó en las distintas dinámicas que ofrecieron los negocios quienes sorprendieron en todo momento con sus sorpresas preparadas para la clausura del evento una vez caída la noche. Seguramente los asistentes salieron del lugar con un muy buen sabor de boca y sobre todo aprovechando las ofertas y los regalos que Expo 15 y Expo Boda presentó en esta temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!